Aquí, buenas tardes, transmitiendo desde Trimón, Trimón Barón, desde el Barón, aquí en Trimón, aquí está. Aquí estoy esperando la guagua 40 para dirigirme a Roberto Clemente. Sigan viendo las maravillas, esta gente tan aquí, muy chula, ahí en esas cositas, en esas yolitas. Ah, qué chula, guau, qué lindo. Eso está lindo, parece que ellos le están haciendo alguna limpieza a este lago, porque veo que el agua se estaba moviendo ahorita de una forma fuerte, miren qué lindo se ve él, ay, qué chulo. ¿Cómo llegamos a Carnegie Hall de aquí? ¿Qué? ¿Cómo llegamos a Carnegie Hall de aquí? Estoy perdiendo, no, inglés, español, hola, oh my God, mira cómo él está nadando. Muy bien. Feliz día en esta hermosa mañana. Y él me dijo alguien, oh, pero mira, yo no sabía que en este lago, yo no sabía que la gente se podía meter. Y aquí estoy viendo un bañista, que decía ahí, yo estaba como haciendo una limpieza ahí, ahí estoy viendo un nadador. ¡Epa! ¡Morning! ¡Ey, beautiful! ¡Ay, likes! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! Y la mía que soy. ¡Ja, ja, ja, ja! No hay quien me gane en la mía, hablando de inglés sin saber. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero yo aprendo algún día. ¡Ay, my God! ¡Qué lindo es compartir con todo el mundo, Señor! Gracias por estas bendiciones. Gracias por tantas personas bellas que ven estos videos que yo hago. Yo lo hago con amor, con el corazón. Yo quisiera llevar tantas cosas bonitas y trato de hacerlo. Y ustedes saben, para ustedes apoyarme, que yo siga haciendo tantos videos que a veces hago, me meto en sitios que no sé cómo no me sacan. Pero trato de siempre llevar estos videos. Así que suscríbanse a mi canal, activen la campanita, denle like, compartan. Porque es muy bonito compartir con los demás. Gracias, bendiciones. Aquí yo estoy haciéndole el video a estas personas que están como limpiando el telago. Ahí vi uno nadando. Ahora voy a aprovechar cuando venga de allá para acá. Porque en realidad yo ni sabía que ahí se podía bañar a alguien. Yo lo veía como tan opaco. Miren, padre. Me agarra bien el celular, porque si se me cae, sí cojo gusto. Me agarra bien el telago. Me agarra bien el telago. Ustedes estaban aquí, haciendo este video desde este lago. Ok. Aquí se respira una paz, una tranquilidad. Lo mejor es estar tranquilo. No importa que usted no tenga dinero. No importa. coma lo que haya en la casa sea feliz no demuestre a los demás cuando usted está muy triste porque total, hay veces que tú le demuestras a los demás que tú estás triste y muchos quizás van a acompañarte, pero muchas personas hasta se alegran no sé por qué, porque todo debería no ser de buenos sentimientos Señor, la humanidad fuera diferente si nosotros el ser humano fuera diferente, pero nada para eso el mundo, bendiciones bueno, aquí viene uno más grandecito, pero que hermosura me gustaría estar ahí dando esa vueltecita ahí por el por este hermoso lago, wow, que lindo buenas bendiciones Carla Salazar, bendiciones Kenya Tolentino Swinmy, Ben, Milagro Plasencio Rosa Polanco, Rosa Neji todas esas rosas bellas hartas gracias, bendiciones para todas miren que lindo eso que chulería mira allí viene uno cuanto y como que hay una exhibición, para allá vienen Tremas wow, que lindo y recuerden suscribirse a mi canal activar la campanita compartir mis videos y darle like muchas bendiciones a cada uno de ustedes de ustedes que Dios me le bendiga Mua 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 Mua